En el área metropolitana de Buenos Aires he decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día, siguiente, sea restringida. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados. Toda actividad comercial deberá desarrollarse entre las 9 de la mañana y las 19 horas de cada día. Fuera de ese horario, los negocios deben permanecer cerrados. Las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno. Solo podrán funcionar entregando a domicilio por vía de delivery o por la búsqueda del consumidor en el lugar del local de comidas. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante dos semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante dos semanas a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docentes y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas dos semanas la educación a distancia. El resto de las medidas van a empezar a regir a las cero horas del día viernes. Desde las cero horas del día viernes y hasta el 30 de abril quedan restringidas todas las actividades que he mencionado, incluyendo la circulación por las calles.